¡Hola chicos y chicas, pingüinos, pingüinos, monstruos y monstruos de Transylvania! Soy Angie, yo Anais, y este es nuestro primer vídeo en este canal. Y vamos a jugar Slender The Nine Pages, y va a jugar aquí Anais. En los otros vídeos ya jugaré yo algunas cosas. Y bueno, va a la New Game, vamos a ver, Survival Mod. ¿Por qué hace pompitas? ¡Hace pompitas! A ver. Pero no me deja jugar, que da más miedo. Bueno, de mientras Anais juega voy yo, diciendo, la presentación, el shift, amor. ¿Cuál es? ¿Ese? ¿Ese? Sí, pero anda. Vale, vale. Es que es un maluca. No, ya. Si está con los dedos ahí, que parece un... Es que se anda ahí, un ortopérico. Que yo miro bien, yo no soy como tú. Pero no me da tan, ¿eh? Es que se mueve, es tan raro. Que hay que coger notas, ¿no? A ver, ¿qué es eso que ella veía en la pared? ¿Los ojos? Ah, no, en un armario. Puedes abrir los armarios. Abre, abre, abre. Acércate, acércate. No hay nada. Hostia puta, ¿no? Se nos ha acabado la pila, hijo. Ah, no. Uf. Es que eso necesita recalentarse, ¿no? Yo quise... No, recalentarse, no rehabilitarse o algo así. Yo me he dado la misma. Sí, estás un poco de huella. Uy. Hay una nomba, amor. A la derecha, a la izquierda. Ahí. Me he dado bueno. ¿Lo oye? Sí. Vamos a salir. Ven a mi... Eh... Quiero... Añadir... Que Anaís no es muy buena jugando. No se jugando en mi vida. No se si voy a ser la más locura, porque está con los... Es sí, fácil, como una cosa muy rara. Soy Spiderman. Es Spiderman. Eh... A ver, espérate. Tío, que yo estoy chocando. ¿Qué es eso? Ahí es donde acaba de entrar, pero dejémosla. No, aquí no acabo de... Ahí es donde... A ver, el armario. Coge la llave. Ay, ay. Pero coge la llave, Melona. Ya la he cogido, ¿no? No, la has dejado en el armario. ¿Sí? Sí. ¿Ves? Vamos a coger. Ya la has cogido. Ay, no sé. No se... Que no quiero jugar, tío. Bueno, chicos, chicas, pingüinos, pingüinas, monstruos y muestras de Transylvania. Ya estamos aquí otra vez. Y vamos a jugar a Slendytubis, la beta boss. Que en esta beta se puede jugar multiplayer. Algún día ya jugaremos online, ahí sí yo, ¿verdad? Sí, solo me lo pase y me diga de bajármelo. Bueno, y... Ya hemos visto... Teletubis. Teletubis, porque no es un poco grave para mí. Y ya hemos visto que me ha hecho algún buen susto jugando. Están buenos, es tan buenos. Nos arreglamos al carry. Sí, 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 venga, venga. ¿Cuál será? Dicí. Mira, podemos preparar con ahí ya. Diez natillas, ¿no? Sí, diez natillas. Es que es cústas. Son natillas, ¿no? O algo por el estilo. Ha llegado el límite. ¡Uh, qué tono carga! Bugs, bugs. Hemos vuelto otra vez. Hemos tenido en Slendytubis unos pequeños fallos técnicos. Sin pequeña importancia. Sin importancia. Eh, se ha vuelto a tocar otra vez la carta. Y bueno, vamos a jugar a Slender Space, que no da miedo. O sea, da miedo. Pero que no es muy... Si has de jugar a Slender Space este, pues ya hasta ahora aquí la nave se choca, porque ya ha jugado antes. O sea, mira, mira, mira. O sea, por lo pan y el polo. ¡Ay, quién ha chocado! ¡Está estrellado el lente ahí! ¡Pum! ¡Ya la ha fallado ahí! ¡Que me ha estrellado, colega! Oye, no me gusta que esté negro esto, ¿eh? No entiendo nada. Esa, no entiendo nada. ¡Ah, que es la F, hijo! ¿Me abres? No entiendo nada. Aquí son las taquillas estas, ¿no? Sí. Oye. Oye. ¿A qué supone que a veces aparece o no aparece? No se entiendo por qué desaparecen las taquillas conforme las voy mirando. Bus, 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 I'm looking for a good books. Pues parece que no. En los aseos sí que hay. Vayamos. Son nodos. Me mola porque van desapareciendo las cosas, ¿sabes? Chicos o chicas. Chicos. Mala suerte, mala suerte, mala suerte, mala suerte, mala suerte. Pues chicas. Y ahora es como el de chicas está. Uy, el es de... ¿Cómo se nota? ¿Por qué no era gay? ¿Quién sabe? A lo mejor es gay. Este es suave. Este es suave. Eh, 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 aquí hay una... ¿Pero qué es eso? Un nodo. ¿Qué es un nodo? Un nodo. A ver, si tú no juegas de Avespace, no mereces ser mi amiga. Este es tu amiga. Su padre me cago. No, si va el lendemá, no me siga. Se me... Se me va a esconder el aseo. Pero tendrás que salir algún día, ¿no? Está acojonado. Ya no sabes si salir o no. No se sabe. Está ahí. Es raro, el cojón. Excelente, ¿no? Tiene sangre en la cara, creo. Uf, se ha ido. ¿Qué es eso? ¿Se ha ido? Bueno, si se sabe la vuelta. Aquí ha contenido estas rivelas. Malinas. Ey, para que veáis, todavía no me ha explicado que es un nodo. ¿Maseo? Aquí será donde he entrado, ¿no? Pero por esa puerta ahí no ha salido. Un nodo es una cosa que tenía que coger en Avespace para abrir puertas y conseguir más munición y tal. Estaban ahí cosas. Super guantes. Y encima no se puede salir. Bueno, yo creo que lo vamos dejando aquí. Que no encontramos, ¿no? Y ya nos vemos. Adiós. ¿Puedo? 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 ¿Quéرة? ¿Qué happened? ¿Qué trató bien? ¿Qué? Estaba muy feliz. ¡Suscríbete al canal!